...que no es de enamorados, sino de personas de edades muy diferentes... ...las que mandan los niños, las cartas que mandan los niños... ...y las cartas que reciben los mayores de un centro de mayores... ...cercano al lugar donde viven los pequeños... ...miren que cosa más hermosa ha ocurrido hoy ante nuestras campas. Hola, me llamo Lucía, tengo 10 años, me gusta dibujar... ...voy a clase de cocina, porque me gusta la repostería. ¿Ha recibido, Maribel, una carta muy bonita? Sí, muy bonita, es un encanto, ¿eh? ¿Quién es Lucía? Echa Lucía. ¿No la conocías de nada? De nada, de nada. Esta carta ha sido su forma de presentarse... ...se han estado escribiendo durante los últimos tres meses. Aquí me he sentido muy importante y saber que hay unos niños... ...que me están tomando mucho cariño, y yo a ellos... ...y la verdad es que te hace ilusión. A ella, que la ha recibido, pero también a ellos, que la han enviado. Me he sentido alegre y feliz cuando he leído tu carta. Entre mis aficiones, escuchar música y jugar al fútbol. Tengo ganas de verte y hablar contigo. Y es lo que han podido hacer hoy, cuando por fin se han conocido... ...descubriendo muchas cosas en común. Soy una abuela muy moderna, porque tengo tablet, porque tengo móvil... ...y nos gusta la música, es que nos ha unido a la música, nos ha unido a nosotros, que sí. María escapó de sus gritos, se beben las calles, María. Yo soy Marta, tengo nueve años, soy alta, morena y tengo los ojos marrones. Me considero alegre, amable, divertida. Es súper intrigante el escribirle cartas a una persona que todavía no sabe quién es. Yo le contaba lo que había sido un poco mi vida a partir de una edad de los estudios. Yo, ayer por la noche, estaba muy nerviosa porque lo quería conocer ya. Y entonces, pues cuando lo he visto, yo no me lo imaginaba así, me lo imaginaba un poco más viejito, con barba... ...pero yo sé, cuando lo he visto en su mirada, he visto que tenía un corazón muy grande. Y entonces, eso es lo que me ha gustado de él. ¿Qué te parecen los nietos que te han tocado? Ojalá fueran así siempre. Porque sus cartas nunca se quedaron sin responder. ¿Qué decía Pepe en su carta? Que era carpintero y que le gustaba mucho el fútbol, como a mí. ¿A ti te gustaría jugar un partido de fútbol con Pepe? Sí. ¿Quién ganaría, Pepe, el partido? Que me puedo ver, pero... Ha sido un ejercicio, sobre todo, de memoria, de recordar emociones, de recordar su pasado... ...porque le ha contado a los niños cómo vestían en su infancia, con qué juguetes jugaban... ...cómo era su día a día en su niñez, que es muy diferente a la niñez de hoy en día. Cuando el Centro de Arcelímen nos propone la actividad, la verdad es que el profesorado lo ha cogido con entusiasmo. Y es cierto, hemos trabajado a través de actividades, cosas curriculares y cosas que no son curriculares... ...que no podemos conseguir ni con libros, ni quiera con internet. Son gente joven, hay gente con poca edad y gente que todavía tiene más conservado que deteriorado... ...y eso yo creo que es lo que habría que lanzar, ese mensaje de esperanza... ...de que se puede hacer muchas cosas con ellos, fuera del cálculo y del lenguaje... ...y de otros ejercicios más clásicos. Unas cartas que van directas a la memoria de nuestros mayores, como aquel recuerdo que ya es para siempre. Bueno, a continuación van a ver y a oír lo que hemos grabado esta mañana.